Déjame platicar un poquito, Aldo, para extender el diálogo. Ayer Tato Noriega en el aeropuerto fue muy claro, muy, 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 muy claro. Y creo que ya no puede ser más claro de lo que fue Tato Noriega con el tema de Lucas Moura. Porque le pregunta Felipe Galindo, Felipe le dice, oye, hay la posibilidad, existe la posibilidad de que venga Lucas Moura. Y dice el Tato Noriega, muy claro Edu y Mateo Bravo, dijo, es muy difícil, es muy complicado que Lucas Moura venga. Fue muy claro en lo de Lucas Moura, muy, muy claro. Y hay que ayudarle también a los aficionados del Monterrey a no entusiasmarse por algo que es muy complicado que se dé. No sé cómo decirlo en otras palabras, pero ya es muy complicado porque dijo el Tato, imagínate, ahorita con canales, tengo que sacar un extranjero. Y va a ser todo un drama sacar a este extranjero. Pero llega Lucas Moura para sacar a otro extranjero, pues está muy complicado, eso está muy complicado. Y además, lo otro que está muy complicado, el Monterrey no va a hacer locuras. Ya viste lo que Moura le pidió al equipo turco, Edu. Andaba viendo, Willy, andaba viendo por ahí lo que se está pidiendo por año, la prima de fichaje para Lucas Moura, es una exageración. Ahora, si a Lucas, después de ver que el Monterrey contrate a alguien como Sergio Canales, el equipo que se está armando, si le interesa venir, pues yo creo que lo menos importante tiene que ser a qué refuerzo, a qué extranjero sacas. Si está esa posibilidad y económicamente no es una locura, ojo, si no es una locura, pues sacas a Vegas y sacas a Rodrigo Aguirre, o sacas a Maxi y sacas a Rodrigo para armar el mejor equipo en la última, pues no sé, cinco años, diez años de fútbol mexicano, al menos. Bueno, pero Moura quiere ganar cinco millones de dólares al año y quiere por la firma otros cinco millones de dólares. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Canales, yo no creo que Canales venga a ganar cinco millones de dólares aquí al año. Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo lo dudo muchísimo, muchísimo, porque ahí en el Betis él ganaba 1.8. Entonces, yo no creo que de 1.8 se vaya a 5. Y otra, el jugador que más dinero gana en el Monterrey gana dos millones de dólares al año. Bueno, Willy. Mande. ¿Y si van por Andrada? ¿A qué te refieres? Yo estoy, a ver, y si van por Andrada, si hay una propuesta por Andrada, porque todos estamos hablando de Rodrigo Aguirre, de Joao y de Vegas, porque Funes Mori no va a salir, no va a salir Iricelso, no va a salir Maxi, parece que esos no van a salir. Yo les pregunto a ustedes, ¿y si llegara a haber una propuesta por Andrada y fuera Andrada el sacrificado? Le voy a preguntar a Mateo, que es el especialista. Mateo, si el Monterrey vende a Andrada, ¿se daría un balazo en el pie, sí o no? Sí, definitivamente. Ahorita, en ese momento, sí. Porque no tiene un portero suplente de alta categoría, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que sí sería duro para Monterrey sacar a Andrada ahorita. Yo lo veo, que salga Andrada es un hueco tremendo, Aldo, el que se le haría el equipo de Monterrey, ¿eh? Estoy preguntando, yo estoy preguntando, porque aquí hay gente también en Sevilla que dice cosas y que platica cosas y que te cuestiona cosas también, y esa a mí también me la dijeron y yo, ah, caray, yo también puse la misma, dije, No, pero ¿cómo Andrada? No sé, a lo que voy es que el Monterrey no tiene cerrado el tema de la llegada de la bomba Canales y de otro. Pero ese otro no saben quién sería el que también saldría. O sea, tiene que salir, tiene que llegar dos para salir dos. Yo pregunté sobre el tema de Rodrigo Aguirre, si Rodrigo iba a salir de la organización, y a mí me dijeron que se ve muy complicado que salga Rodrigo Aguirre, esa es la información que me dieron. Toluca ya definitivamente se hizo a un lado en el tema de la propuesta.